Tú me haces pensar Tú me haces pensar Tú me haces pensar Dime quién diría Me estás robándome la calma de noche y día Queriendo darle calor a una mujer fría Pero sigo intentando y no debería Tú no sabes lo que valgo y lo que valdría Si estuviera aquí conmigo y fuera mía Si te pillo esta noche me perrearía Nos fugamos, nos escondemos hasta el otro día Una noche inolvidable es lo que daría Te azotaría en todas las poses como querías Tú me diste más que un beso, tú fuiste mía Pero cuando salía el sol no me conocías Una noche inolvidable es lo que daría Te azotaría en todas las poses como querías Tú me diste más que un beso, tú fuiste mía Pero cuando salía el sol no me conocías Tú me haces pensar Que todo era verdad Que todo era verdad Tú me haces pensar Que todo era verdad Que todo era verdad Es que la tengo en la mente Yo sé mi sofrecuente Pensar todo el día Más genial como un demente Robando por una oportunidad Besar tu frente Que ese mismo y yo tú paga Y hagamos una relación fuerte Sígueme A la vibra, déjalo Sácame de esta móvil que me tiene de tú y yo Sigo imaginando que algún día te eres mía Mientras tú jugando conmigo Y yo lo saliste vía No te preocupes Si no me quieres yo tampoco Sigo viviendo a lo loco Tú me haces pensar Que todo era verdad Que todo era verdad Que todo era verdad Tú me haces pensar Que todo era verdad Que todo era verdad Claps New for film Cala con dos 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 Cala con dos